El Partido Popular Cristiano El Partido Popular Cristiano El Partido Popular Cristiano La tragedia del Perú es que estos últimos tiempos La atmósfera política está densa, pesada y huele feo Y todo esto que estamos conversando es parte de esa atmósfera O sea, definitivamente yo diría que desde el tercer año del señor Humala La cosa ha ido empeorando Y si hacemos un análisis de coyuntura y un análisis prospectivo Yo creo que el régimen está terminando mal Y lo que está queriendo hacer es de alguna manera Destruir tesis que saben que en el futuro Van a servir precisamente para pedirle cuentas ¿Por ejemplo qué tesis? Por ejemplo, yo creo que estas tesis sobre el lavado de dinero Y el dinero proveniente de Venezuela Están tratando de archivar Bajo todas circunstancias Las investigaciones fiscales ¿Por qué? Porque con una, dos o tres investigaciones fiscales Archivadas Pierde peso la investigación El tema se gasta La opinión pública ya no responde Y deja de tener peso político específico Entonces creo que hay una tesis de desgaste De ciertos argumentos Como siempre se usa en política ¿No es así? De todas maneras Creo que Acá algo se tendrá que decir en el futuro Y algo se tendrá que investigar La encuesta que hoy día DATUM Y que Gestión publica en primera página Que ha hecho DATUM Es una encuesta que tiene que llamar a la preocupación El 86% cree que la pareja presidencial Va a salir más rica Cuando se vaya del gobierno No obstante La señora Heredia Y los abogados de la pareja Dicen que ellos viven solo de sus ahorros Y que ahorran el sueldo del presidente Y que nadie sabe bien Cómo sostienen a la familia En todo caso Hay una percepción casi mayoritaria De los peruanos Que ellos han entrado a enriquecerse ¿Cómo ves eso en la política? Bueno, efectivamente Eso es Yo diría un síndrome nacional Y además es un síndrome histórico O sea, en el Perú Siempre se piensa Que los políticos Entran al poder enriquecerse Y por desgracia Eso ha sucedido Muchas veces Y a lo largo de la historia De manera que Esa es una presunción Que tiene un grado de objetividad enorme En muchísimos casos Pero también hay casos excepcionales Tengo que citar, por cierto El caso del señor Velahunde O sea, la institución A don Fernando Velahunde Que fue presidente del Perú Dos veces Exactamente Mira, lo que pasa es esto Cuando la institucionalidad se desgasta Es porque quienes están ejerciendo el poder Uno No tienen las características para gobernar O dos No tienen las cualidades personales Que con el ejemplo Le permitan fortalecer la institucionalidad Si tú ves un presidente Que roba Tú ves un presidente Que es deshonesto Tú ves un presidente Que miente O por lo menos Que tú sospechas Que roba Y da Permanentemente Signos exteriores De riqueza Que antes no tenía Evidentemente El pueblo Tampoco es tonto Entonces La presunción Se va a ir fortaleciendo Continuamente ¿No es así? De manera que Esto es una cosa Generalizada En la mente Del elector peruano Ahora Si la señora Nadine El señor Humala Han robado Yo no lo puedo decir Yo quisiera presumir Como peruano Que no es así Quisiera presumir Que efectivamente Viviendo los ahorros Que el sueldo Que ella percibe Como presidenta Del partido nacionalista 6 mil soles Pero es a partir de este año Nada más A partir de este año Efectivamente Nosotros cuatro No sabemos cómo Y los 15 mil soles Del presidente Humala Que técnicamente hablando No debería tener gastos Porque el vehículo La gasolina El servicio En fin La alimentación De palacio de gobierno Por lo menos La de palacio de gobierno Está todo pagado De manera que Yo quisiera presumir Que sea así Y ojalá sea así Porque lo que menos Necesita el país Alfonso Es que esa presunción Histórica Y terrible Que es Que se entra al poder Para robar Se siga Fortaleciendo en el país ¿No? Este asunto De la periodista Mirar Osleva Te me dice un comentario Y una reflexión En torno a El riesgo De la libertad de expresión O es un asunto Contraactual Entre Canal N América Televisión Y ella Es un asunto Extraño Que todavía No logro Entender A cabalidad ¿No? No logro Entender Lo que hasta el momento Aparece Por lo menos Como hechos Es que ella Para conseguir Una entrevista Eso me parece Terrible Independientemente De cómo se ha hecho De si vio las condiciones Contractuales O no Me parece terrible Que alguien Que está en una situación En la que es Perseguido por la justicia Imputado por la justicia Y que además Tiene hechos Que revelan Una presunta Complicación Delictiva Exija Que se le pague O un intermediario Que se le exija Que se le pague Eso si me parece Terrible Y yo creo Que ahí si La prensa Está cometiendo Creo yo Un error Porque No se puede Generalizar Ese tipo De actitud Por más rating Que se quiera Periodísticamente Bien Vamos a ir a una pausa Comercial Para regresar Y hablar del tema Electoral Es decir Cómo está el PPC Hemos escuchado Que ha estado de gira Por Puno Por cinco regiones Bueno Quiero que nos cuentes Cómo va eso Cómo va la elección Si ustedes van a ir o no Con el APRA Tienen candidato Vas a ser tú Vas a ser Bengolea Vas a ser Perestello Vas a ser Lourdes Flores Vamos a dar una pausa Y regresamos con esas preguntas Todo gusto Regresamos con un segundo Amigos Con más Arredes y Poder